Que como traspasa, no desaparece, su luz resplandece, su luz de la rinco, como huevo el grito, que te voy a cantar este, y como huevo el grito, mi hermano, que te voy a cantar este. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi ciudadanía, ya no andes de suelo. 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 Con él me sostengo, que me importa este. Con él me sostengo, mi hermano, que me importa este. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre del Señor. Gloria al Señor amén. Si ella me gusta darle una oportunidad a nuestro hermano, Gloria al Señor salúe. Nuestro hermano raro pase por aquí y Gloria al Señor. Gloria al Señor. Revolende verdad. Aleluya. Amén Amén Aleluya Yes Gloria Sí, Señor, gloria a Jesús yo voy a creer que todo es abatura como adquiere algo muerto más muerto todavía para la iglesia dice que habrá que dar provecho al avance y no sea parte de lo oculto que en un momento pueda aparecer nuestro maestro no le dio que nos agarre haciendo su santo y me invito a preguntar amén bendito sea que se nos ven en el Señor Jesús pero ya verá estoy loco ya por ya te sabe gloria a Dios por salir con el clonical pero ya saben que los doctores tienen un pedagón y los que me conocen saben que hay un pedagón que hay un pedagón que hay un pedagón y gloria sea el nombre del Señor y le doy gracias a Dios hermano que Dios nos sostiene y nos ayuda en toda la situación amén yo voy a pedir que agradecer a la mente hermano que yo venga a mi hermano en el corazón ya que mi hermano le da un ataque le da celebrar bendito Dios para siempre pero hoy lo fui a ver gracias a Dios lo puede 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 estar conocido puede dar Dios para siempre puede dar una relación por él ya que en la habitación nos prestamos el tiempo bendito Dios para siempre las necesidades están limitadas amados bendito Dios pero hay mucha necesidad hay mucha gente en perro alabanza a Jesús y la razón suya es muy importante amén pobre porque tienen cáncer como piensen se ha de se ha de se ha de un sistema de canceroso que está atacando mucho mucho bien pero hermano eso no va a a diferencia de Señor yo me le digo amén yo me le digo amén amén yo me le digo amén yo me le digo si yo me compartimos yo me quiero hermano que era pastor a tres sombrosos hermano igualmente el día que es un parrón escozado amado tenga desde su trabajo a jugar así también bendito Dios para ti eso que Dios quiere parrón es escozado amén porque la recompensa de entrada del cielo Dios lo dice mi me campaña la recompensa amén aleluya que mejor la recompensa que la de del cielo aleluya que Dios le bendiga que Dios le guarde que Dios le guarde que Dios le guarde adoramos tu nombre santo eres gloria a Jesús gracias gracias gloria a Dios no le bendiga vamos a recoger la ofrenda gloria a Jesús vamos a cantar un pollito por eso vamos a recoger la ofrenda ¡Muchas gracias! 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 Pero José, el Señor tenía un propósito, además de ser gobernador de Egipto, y era mostrándole a José el beneficio del perdón, aleluya, porque en su interior José tenía hambre y sed de justicia, lo que Jesús, porque él había sido injustamente basado por ciertas cosas que no podía entender. Pero que el Señor sabía por qué lo había permitido, gloria a Jesús. El Señor sabía que en aquel momento Egipto estaba en una situación próspera, pero más adelante iba a estar en una situación de hambruna, de escasez, aleluya. Pero como el Señor ama tanto a la humanidad y ama tanto a su pueblo, aleluya, él llevó a José con un propósito allí, gloria a Jesús. Y el propósito de José fue ser gobernador, pero a la misma vez José pudo administrar, gloria a Jesús, todo lo que se movía en Egipto, la comida, el ganado, todo lo que estaba visible económicamente para Egipto, Dios permitió que José pusiera su mano y prosperara, aleluya, porque todo lo que José tocaba prosperaba, aleluya, aún la casa de Josifal cuando él entró prosperó, aleluya. Pero sabemos, gloria a Jesús, que esta mujer hizo una acusación injusta hacia José, aleluya. Pero el Señor, aleluya, que es un Dios soberano y que sabe lo que hace, permitió que José pudiera entender más allá lo que Jesús, del propósito que había en él, era sanar el corazón de José, aleluya. Porque en el corazón de José había heridas, aleluya, había unas heridas profundas, unas heridas que solamente el Señor podía curar, aleluya. Y a veces nosotros decimos, y yo lo digo, a mí me ha pasado, yo le digo, pero ¿cómo podemos perdonar algo tan completo? ¿Cómo podemos perdonar algo, a veces con las situaciones que suceden en el mundo? Yo digo, ¿cómo es posible que esto pueda ser perdonado? Aleluya. Pero el Señor es el único, ¿verdad?, que puede juzgar, aleluya. Nosotros no estamos aquí para juzgar, sino para hablar, aleluya. No estamos aquí para señalar, sino para decir, Señor, está en misericordia, Padre amado, porque tú la tuviste por mí un día en la cruz del Calvario, aleluya. Y José, en aquel momento, en el que se encontraba siendo gobernador de Egipto, anhelaba lo que a Jesús, saber de su familia, saber de sus hermanos, saber de su padre, aleluya. Y vemos aquí, en los versículos, que él le pregunta a sus hermanos, mi padre todavía aún vive, lo que a Jesús, fueron 20 años, aleluya, en los cuales José no supo nada de su familia, aleluya. Bueno, 20 años, 20 años en los que trabajó en la Casa de Potifar, fue preso y también fue gobernador de Egipto. Y vemos que va subiendo de escala, aleluya, porque él pasó de ser esclavo a ser administrador de la Casa de Potifar. De la Casa de Potifar brincó a la cárcel, aleluya, y de la cárcel brincó a ser el gobernador de Egipto. Lo que quiere decir que, aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, y aunque no nos creamos que no nos vamos a levantar, aunque veamos que no hay una luz al final del túnel, gloria a Jesús, el Señor se va a encargar de levantarte y de demostrarte quién es Él en tu vida. Aleluya. Así lo hizo con José, y lo hizo con muchos hijos de la palabra, gloria a Jesús. Pero sabemos que el anhelo de José era saber de tu hermano, era saber de su familia, aleluya. Y cuando sus hermanos vinieron con él, y ya ustedes saben la historia, ¿qué hizo José? José nos encarceló. ¿Sabe por qué? Se dejó llevar por las emociones. Aleluya. En aquel momento, yo digo, me dejé llevar por las emociones y lo voy a meter al preto. Aleluya. Yo quiero que ustedes entiendan que en aquel momento, José perdió, por lo menos en aquel momento, perdió el sentido y dijo, espérate, espérate, yo no voy a meter presos a ellos. Yo me voy a cobrar de alguna manera lo que ellos me hicieron, aleluya. Pero, sin embargo, vemos que más adelante, esa no fue la actitud de José. Entonces, José mandó a sus hermanos hacia Canaán con alimentos, aleluya. Se quedó con uno solo, gloria a Jesús. Y aquel solo, gloria a Jesús, que él dejó en la cárcel, le subió a él para él meditar y ver qué era lo que el Señor quería que él hiciera. Gloria a Jesús. Porque a veces tomamos decisiones, pero no le preguntamos al Señor. Señor, es realmente esto lo que tú quieres. Gloria a Jesús. Señor, es realmente esto que tú quieres que yo haga. O realmente es otra cosa la que tú quieres que yo haga. Gloria a Jesús. Y vemos que en aquel momento, José actuó por emociones. Él dijo, lo bueno, pues, lo castigo un poquito. Gloria a Jesús. Pero vemos que más adelante, él cambió, gloria a Jesús, su modo de pensar. Él dijo, lo voy a liberar, lo voy a matar a Canaán, a llevarle comida a mi familia. Gloria a Jesús. Pero también le preguntó al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Gloria a Jesús. ¿Para qué lo traíste de nuevo a mi vida? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a veces no entendemos, cuando estamos pasando por una situación o cuando estamos siendo probados o pasando por un proceso, no entendemos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Simple y claramente, somete a la voluntad de Dios. Aleluya. Dile al Señor, Señor, yo no entiendo ahora lo que tú estás haciendo, pero yo sé que más adelante tú me vas a mostrar qué es verdaderamente lo que tú quieres que yo haga. Gloria a Jesús. Sin salirme del camino, sin salirme de tu voluntad, sin salirme de la obediencia tuya, yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga. Es más, el Señor nos muestra lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dito, Dios, aleluya. O por lo menos nos habla a través de la palabra, nos habla a través del Espíritu, aleluya. Y nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, aleluya. A José le costó trabajo perdonado. Usted cree que no, lo que es Jesús. Yo me imagino cuando José vio a sus hermanos al frente, le imagino el trabajo que le costaría a él decirle, yo soy tu hermano. Yo soy José, aquel que ustedes vendieron. Pero se lo tenía que haber dicho sin rencor, sino con amor, aleluya. Porque el proceso por el cual José fue una preparación de corazón, de sentimiento, de que el Señor le entregara a él el beneficio del perdón. Y yo no sé a quién, hermano, a cuantos Dios le está hablando en esta noche, aleluya. Yo no sé a quién usted tiene que perdonar, gloria a Jesús. Yo no sé a quién usted tiene que agradecerle algo, aleluya. Pero yo sí sé algo. Yo sí sé que cuando no perdonamos, tenemos problemas en nuestro corazón, aleluya. Porque el perdón no es solamente para aquel que lo recibe, sino para usted, que es el que lo está dando, aleluya. Porque el perdón lo libera, gloria a Jesús. Y el perdón lo hace usted a ser una persona más comprensible y con más sentimientos puros de su corazón, aleluya. No podemos descartar que Cristo, y lo que se habló la semana pasada, Cristo, a Cristo le hicieron más y perdonó, aleluya. Cristo se paró en aquella cruz y le pidió a Dios por aquella humanidad, aleluya. Pero no podemos dejar de pensar que José no era un ser humano, era un ser humano con defectos, con virtudes, aleluya. Pero que también se hirió en lo más profundo de su corazón, a pesar de todo lo que ellos le hicieron, el Señor le enseñó a José que él tenía que perdonar. Y aunque aquel perdón en el principio salió con grito y con angustia, José aprendió que él tenía que amar y perdonar a sus hermanos, aleluya. Ahora yo me pregunto y te pregunto en esta noche, ¿podré perdonar yo a mi hermano si me ofende? ¿Podré perdonar yo a mi hermana si me quiere? ¿Podré perdonar yo a la persona que quizás me ofenda? ¿Lo puedes perdonar? Hazte esa pregunta. Gloria a Jesús. Y tú mismo respondetela. Aleluya. ¿Podrás perdonar? ¿No es acaso uno de los beneficios del perdón? Pedirle al Señor que le enseñe a perdonar y amar a aquel que te ofende. ¿No es eso un beneficio poder decirle de frente al hermano, oye, aunque tú no me ofendiste, Gloria a Jesús, que aunque yo no te ofendí, yo no te perdono. Yes. Aleluya. ¡Agancha a Jesús! Yo te perdono porque, mira hermano, no hay cosa más bonita que no estar en paz con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Cuando nosotros guardamos coraje en nuestro corazón, creamos traíces de amargura en nuestras vidas, Aleluya. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos paz para con todos nuestros hermanos. Porque la palabra dice, a paz nos llama Dios. Aleluya. Cuando usted no puede tener paz con su hermano, no puede dormir. Y dígame si no es verdad. No puede dormir, Aleluya, porque no tiene paz en su corazón. Cuando usted no perdona a su hermano, cualquiera que sea el motivo, la razón o el problema que haya pasado, tenemos que decir, yo te perdono. Gloria a Jesús. Ya pasó. Gloria a Jesús. Esto es agua debajo del puente. Aleluya. Tenemos que aprender a perdonar como Cristo perdonó. Gloria a Jesús. No perdonar de aquí para afuera. Perdonar de adentro hacia afuera. Aleluya. Tenemos que elevar nuestro perdón en el corazón y perdonar de corazón para que Dios se agrade de nuestro acto. Gloria a Jesús. Yo le voy a dar un pequeño testimonio. Una vez yo me encontraba en la iglesia de Dios, pertenecía en la solidaridad. Gloria. Y entró una hermana nueva a la iglesia. Y ya yo estaba como directora de damas en aquel momento. Pero yo creo que yo le caía mal. Gloria a Jesús. Porque ella no me saludaba. Y cuando yo la saludaba, me saludaba con una cara larga, bien seria. Nunca se sonreía. Y un día, en un domingo de Santa Cena, gloria a Jesús, y mientras yo oraba, el Señor me dijo, yo sé que tú me has ofendido. No le has hecho nada. Pero me lo tengo que despide el Espíritu. Gloria a Jesús. Mira, hermano, el juro. Cuando usted no le hace nada a nadie, me dice perdón. Yes, that's right. Porque usted sabe que usted no ha hecho nada. Pero, hermano, mire, también la obediencia entra en esto. Gloria a Jesús. Yo me paré. Yo fui donde ella y le dije, Dios te bendiga, te amo en el Señor. Y si yo te he hecho algo, perdóname. Gloria a Jesús. Esas son las palabras que el Señor a veces quiere escuchar de nuestros labios. Pero a veces, ¿usted sabe lo que pasa? Que guardamos el dolor en nuestro corazón por orgullo. ¿Usted sabe? Ya son dos cosas que a Dios nos agradan. El orgullo. A Dios nos agradan. Gloria a Jesús. Y la hipocresía tampoco. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos o no queremos que nos perdonamos, o sabemos que no queremos pedir perdón, estamos entrando en un ámbito bastante peligroso. Gloria a Jesús. Porque al Señor no le gusta el orgullo. Gloria a Jesús. Así que nosotros tenemos que aprender a ser humildes en el Señor. Gloria a Jesús. Y entender que muchas veces nuestro hermano es un ser humano como yo. Gloria a Jesús. Y yo no puedo pretender que el ser humano que está a mi lado sea perfecto. Porque mientras estemos aquí, en esta tierra y en esta carne, vamos a ser imperfectos. Gloria a Jesús. Vamos camino a la perfección con Cristo, pero todavía no lo somos. Y mientras no lo seamos, no estamos exentos de volver, de enojarnos, de llorar, de sufrir. Gloria a Jesús. Pero en todas y cada una de estos sentimientos, el Señor está ahí para darte la mano, para consolarte, para guiarte y para decirte cuál es el paso correcto que debes de tomar. Aleluya. A veces entendemos que tenemos un momento difícil en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que he pasado por un momento difícil. Y digo, ay, hoy yo estoy como a un papá de chocolate, que no quiero ni que me pide, ni que me hable. Gloria a Jesús. Pero entonces, cuando usted dice eso, es para tomar la gente por la puerta del front. O, gloria a Jesús, o le tocan en la puerta. Gloria a Jesús. O le dice, necesito que me hagan un favor, aleluya. O necesito que ores por mí. Y entonces tú dices, mira, yo que estoy bien como papá de chocolate, y es para tomar tu llamo. O cuando más me piden que ore, o cuando más me piden que ore por aquel hermano que va a estar enfermo. Gloria a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el Señor cuando te está diciendo, óyeme, pon tu carga en mí. Pon tu problema en mí. Porque yo voy a poner palabras de sabiduría en tus labios. Porque yo voy a hacer que cuando tú pongas la mano en aquel hermano, yo voy a orar, aleluya. Porque yo voy a hacer que tu corazón lleno de ese sentimiento y dolor, voy a poner paz, voy a poner perdón, voy a poner gozo. Y voy a poner todos los sentimientos buenos que yo quiero poner, aleluya. Porque recuerden, hermanos, que vamos a ser procesados. Yes, that's right. Gloria a Jesús. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, nos va a procesar. Gloria a Jesús. Y el proceso a veces no es bueno, es difícil. Gloria a Jesús. Pero el Señor dice, oye, en medio del proceso, no estoy. Porque hay desiertos, hermanos, que son inevitables. Que los tenemos que pasar. Porque hay un propósito. Gloria a Jesús. Porque el Señor dice, yo quiero poner esto en tus manos, pero para yo depositarlo, yo tengo que pulirte. Yo tengo que probarte y pasarte como por el fuego, como al oro. Aleluya. Porque hay cosas que yo necesito cambiar. Aleluya. Para que tú puedas funcionar dentro de lo que yo quiero poner en tus manos. Aleluya. Y a veces los procesos no son fáciles. Pero yo solamente te quiero decir a ti, oye, hermano, Gloria a Jesús. Si has pasado por un momento difícil, donde en tu corazón todavía no has encontrado la forma de dejar el problema ir, de perdonar. Yo quiero que tú, en esta noche, te capacites en estas palabras y tú digas, yo tengo que tener el beneficio del perdón. Aleluya. Yo tengo que perdonar a mi hermano o a mi hermana, a mi hermana de sangre, a mi hermano de sangre, a mi papá, a mi hermana, a lo que fuera. Yo tengo que perdonarlo porque yo quiero sentir paz en mi corazón. Yo quiero sentir que lo que Dios va a poner en mis manos, yo voy a estar preparado para recibirlo. Sin tener ningún tipo de resentimiento en mi corazón. Para que el Señor me entregue con mis manos limpias, Gloria a Jesús, lo que es para depositar en mis manos. Aleluya. Hay momentos que decimos, no podemos más. Y yo me acuerdo de lo que yo le dije al pastor el domingo. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo estaba hablando con el ánimo y le dije, mire, pastor, ya yo no puedo más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Pero sabes qué? Sí, el pastor. Cuando yo le dije estas palabras a él, él me miró, no me dijo mal. No me malentiendas. No me miró mal, pero él me miró con una mirada de compasión, de pena. Tú sabes, no me dijo nada, solamente me miró como quien dice, ya entiendo, Gloria a Jesús. Pero después que yo me senté y yo me capacité, yo dije, yo tengo que seguir echando para adelante. Yo tengo que seguir orando por ella. Yo tengo que seguir orando por mi patrasto. Yo tengo que seguir orando por mis hermanos. Aunque en un momento dado, no es que es fuerza, yo tengo que decir, Señor, Tú me das la fuerza para que yo pueda funcionar. Aleluya. Hay momentos que yo no debo funcionar porque el problema es tan grande, que nos ciega a tal grado, que nos olvida a tomar esta palabra. Aleluya. Decimos, yo no puedo orar. Yo no tengo fe. Yo no tengo fuerza. Aleluya. Y mientras nosotros decimos en las palabras, ¿ustedes saben quién se entristece? Cristo. Gloria a Dios a Dios. Cristo es Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que ellos nos enseñaron a nosotros fue perdonar. Y en medio de la tribulación levantarte, coger fuerzas y decir, yo voy para adelante. Aleluya. Porque quien está conmigo es más grande que aquel que está tratando de hacerme daño. Aleluya. El que está peleando conmigo al frente es más grande que el que está detrás haciéndome daño. Aleluya. Que aquel que le quiere robar la bendición. Aleluya. Pero acuérdese, hermano, que en medio de cada desierto, en medio de cada proceso, aleluya, hay un oasis. Gloria a Jesús, para que usted se refresque. Para que usted tome agua. Agua que salta más arriba, que da vida eterna. Aleluya. Así que yo los dejo con estas pequeñas palabras, aleluya, en esta noche. Y voy a dejar por aquí a nuestro pastor. Gloria a Jesús. Bendecido. Aleluya. Gracias. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Marta, con tan preciosas palabras. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Si el capente, oigan, para nosotros poder ser perdonados por el Señor, nosotros tenemos que perdonar. Yes. Alabado sea el nombre del Señor, eso es establecido bíblicamente. Si tú no perdonas, no hay perdón para ti. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Aleluya. Y esa historia de José, hermano, querido, eso a mí me encanta. Amén. Oigan, cada vez que uno lee esas porciones bíblicas, oigan, brotan lágrimas, ¿verdad? De nuestros ojos. Porque lo que pasó a este muchacho, gloria al Señor, amén. Aleluya. Yo creo que si, si a alguien en esta época le pasa, oigan, hermano, bota los remanches. Alabado sea el nombre del Señor, bota los remanches. Amén. Pero este muchacho, gloria al Señor, amén, aleluya. Oigan, hermano, solamente por ser un soñador, solamente, oigan, hermano, hermano, que nada te deje, amén. Nada detenga tus sueños. Amén. Tenemos que seguir soñando. Dios todavía sigue buscando soñadores. Alabado sea el nombre del Señor, para que este evangelio siga siendo, amén, pregonado, a dientras y dientras. En los cuadros, amén, confines de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que, no vamos, amén, aleluya, ya de nada, porque ya han señorado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias. Amén, aleluya, por la visita de nuestro hermano Moisés. Por la verdad, por el nuestro hermano Bravo siempre está por ahí. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Y sigamos orando, hermano, por la salud del hermano Bravo y también por él. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Quizás cuando Bravo estaba siempre sin esperanza, nadie, nadie quería verlo. Pero hoy que está en Cristo, hasta los doctores quieren verlo. Para que usted vean cómo son las cosas. Gloria a Jesús. Para los doctores. Alabado sea el nombre del Señor. Mira cómo le hace Bravo. ¿Por qué cobra? Aleluya. Gloria al Señor. Sabemos que aquel, amén, aleluya, que desapareció, que usó a los médicos por ese cáncer. Amén. Que es el mismo, gloria al Señor, que nos va a seguir protegiendo y el mismo que va a seguir levantando a su hermano de esa cama. Amén. Así que sigamos orando, gloria al Señor, por mi hija. Amén. Aleluya. Verdad. No dejen de orar. Gloria al Señor. Para que Dios rompa cadenas. Para que Dios obre de una manera muy especial. Sin al preámbulo. Gloria al Señor. El jueves estamos aquí. Amén. A las siete y media de la escuela bíblica. Gloria al Señor. Que va a estar a cargo de nuestra hermana Marta también. Gloria al Señor. El lunes que usted se va a mandar. Este lunes. Gloria al Señor. Acuérdelo, ¿verdad? Vamos a procurar la manda sin ayuno en la semana. Mientras la manda esté allí. Gloria al Señor. Queremos que amén. Que sea riñón. Amén. Sea compatible. Amén. 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 amén, gloria a Dios amén, oramos al Señor por los compromisos que se han que todos se han tratado debido al COVID compromisos lejanos y cercanos amén, y campañas por delante para poder seguir haciendo el trabajo del Señor y la temporada en el ministerio en cual yo no con tantos años en acción amén, pues aquí estoy todavía cantando y predicando la palabra del Señor y la hora siempre está en mi fornillo en mi oración, amén, querido Padre que no perdes Jesús en esta hora Dios mío nos unimos en un solo vuelto en un solo corazón para ir delante de mí, para darte las gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos permitís estar en esta casa de nación, yo para que tú sigas bendiciendo al pastor Padre, a los milagros yo con esa palabra de ser para ti no hay distancia Señor para no seguirnos en los cuerpos donde todo Dios creyente por lo tanto, te damos las gracias por este hermoso servicio Padre, que pudimos brindarte a ti en el nombre de Cristo Jesús te suplicamos Dios que tu ser te siga bendiciendo durante la semana los mensajes Señor los conceptos, palabras, la lectura la clase fíblica todo Señor que sea dirigido por ti en el nombre de Jesús la resucitamos en tu misericordia y paz y vosotros con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén bendecir a Jehová como son todos los cielos de Jehová porque la cama de Jehová está en la noche pasando otra mano a su asociario y bendecir a Jehová bendecir a Jehová y cuando ha hecho los cielos de la vida amén 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 amén